tenés la opción del doble o nada, lo que saques en la mamushka, si vos querés, podés arriesgarlo para llevarte el doble. Bueno, ahí está 100 mil pesos André, te deseo todo lo mejor, ¿cuál te gusta? La 9. La 9, la que guiña el ojo, esa le gustó. Le decimos a la mamushka número 9 que está en juego. ¡Ábrete! ¡Ábrete mamushka, ábrete! ¡Ábrete! Lo que haya ahí, se los lleva Andrea. ¿Cuánto es pobre? ¡60 mil pesos! ¡Muy bien! ¡Se te salió bien, André! ¡Broca, broca! ¡Muy bueno, gracias! ¿Viste? Se te llevó a ser los 60 mil pesos. Ahora los dos, mirá, están acá. Vamos a ver dónde estaban los 100 mil, ¿dónde estaban los 100 mil? A ver, muestrámelo. ¡He hablado! Al lado, al lado, pero no importa, 60 mil está perfecto. ¿Para qué estoy contando? Acá tenemos los 60 mil. Todo listo para Andrea. Sírvase, Andrea. ¿Estás contenta? Sí, re contenta. Me alegro mucho que has ganado. Bueno, van a tener que volver las angelitas. Caminando. Sí, sí, sí. Chicas, por la suerte. Sí, sí, buena onda. La pasamos súper. Muchísimas gracias, Mariana. Muchísimas gracias, Karina. Muchísimas gracias, Janina. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias, María. Y a toda la gente que está del otro lado. Los esperamos como todos los días. Mañana nos dejamos contigo.